Bueno pues, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Robstar Si en el vídeo de hoy, pues como tenemos emojis en la tienda, como de costumbre Vamos a hacer un emoji stroll Creo que es el último lote de reacciones que voy a poder comprar Ya hasta la temporada que viene porque metieron 10 pines épicos nuevos Ya compramos 3 la otra vez Nos regalaron 2 por los pases de batalla que ya hemos comprado anteriormente Así que tenemos 5 y ahora aquí me saldrán otros 3, tendremos 8 Así que ya en el futuro nos deberán salir 2 lotes de un único pin épico Y bueno, no, si sale Goose, tendremos más pines épicos Ah, pues a lo mejor no es el último lote de reacciones épico Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Así que bueno, a lo que vamos, que vamos a comprar el lote de reacciones Y bueno, recuerdo que tengo mi código de creador en la tienda Por si queréis utilizarlo y queréis apoyarme dentro de Robstar, Clash Royale, Clash of Clans Cualquier juego vale mi código de creador, así que lo agradezco un montón quien lo uséis Y pues nada, a ver, quiero, si o si, el pin de Rico Es el que más me llamaba la atención Y no recuerdo que otro problema lo tenían, pero vamos a reaccionar a ello Y sí sé que no están animados, así que pues bueno Sigo diciendo que bueno, que estaría más guay verlos animados Pero bueno, que lo compramos, sí Jessy, rico de Vivi Ostras, el de Jessy también me gustaba mucho No recuerdo que estaba el de Jessy El de Vivi no sé cómo será, a lo mejor hará algún movimiento con el del bate Pero creo que me han salido tres pines muy, pero que muy buenos, eh O sea, el de Jessy me molaba un montón El de Rico, literalmente, lo he dicho que lo quería Y el de Vivi, a ver, no sé cómo será Pero también parece guay Así que pues bueno, vamos a preparar los Brawlers El mapa es Arroyo Calavera Ya sabéis que tengo que quedar en cuarta posición o mejor Para que termine el vídeo Y pues nada, a jugar Vale, pues primera partida del vídeo Vamos con Jessy que era el primer Brawler que nos ha tocado Tenemos el pin por aquí y lo vamos a tirar La pena es que lo he dicho No tienen ni voz, no tienen literalmente nada Los pines, entonces es un poco como Bueno, a ver Podrían estar mucho mejor, la verdad Pero bueno, como no están Pues aguantarse y ya está A ver, no sé si iré por la Piper o iré por el Frank Quizás debería hacer team con alguien Pues espérate que tiene velocidad Que tiene velocidad, que tiene velocidad Ay, que me he librado Me he librado Muere Muere Of Piper, no me mates porfa, no me mates porfa No me mates porfa, no me mates porfa, no me mates porfa Gracias Gracias, me han perdonado la vida Hemos hecho como un 2 para 1 con el Frank Porque estaba todo pesado Hola, aquí que hay Aquí hay muchísima gente No, 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 no No Pero por... Porque me ha atacado a mí Y no ha ido por la... Bueno, la Piper también va a morir Va a decir Mira, ha muerto Ha muerto la Piper Oye, el primo se lanza por... Madre mía, en fin No sé por qué ha venido a por mí el Mortis Pero bueno A la Piper como que no lo han atacado Así un poco raro todo Pero bueno Que vamos con el siguiente Brawler Siguiente partido Vamos esta vez con Rico Vamos a tirar el pin Lo primero de todo No voy a hacer que se me olvide No voy a atacar en el call Porque como es más o menos como yo el Brawler En plan Que es así como No francotirador Pero que tiene Tiene daño por segundo En plan A lo mejor me puede reventar mucho Hacer team con él Y eso Así que pues bueno A ver, no hacer team Pero a lo mejor Intentar aguantar un poquito A ver si puedo matar al primo Aunque sea Aquí no hay nadie, ¿no? No, no hay nadie Voy a ver si Los primos estos nos perdonan un poco Yo creo que con esto Ya va Ya incluso que sobra, ¿eh? Vale Por ahora Están ahí muy tocados los dos No quiero atacarle a nadie No va a ser que Que me maten Y bueno Cuidado con el primo ese, ¿eh? A ver Al primo ese no le voy a pegar Pero a estos de aquí Sé que debería pegarles, ¿eh? A los que están a la derecha Porque luego En plan Terminar esta partida va a ser complicado Incluso poder tirar una ulti aquí Y pegarle a los dos Incluso me la sacaría Y lo reventaría Pero claro Ponte tú a hacer esto Y que salga bien Así que vamos a intentar Ir a por el león Yo creo que está intentando Pegar a los primos Lo mato Lo mato Perfecto Pues bueno Pido una cajita Eh... Todavía quedamos nueve personas aquí Así que tengo un poco de miedo Tiene que haber algo más Tiene que haber algo más A mí no me jodas Creo yo Eh, eh, eh El Mortis este ¿Qué le pasa? Al Mortis este ¿Qué le pasa? ¿Me quería pegar o qué? Buah Eh... Se va a liar aquí muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo A ver si le puedo tirar aquí El graffiti este Ahí Buah Pues habría que matar a la Selly Sí o sí Pero va a ser complicado, ¿eh? Yo creo que si ahora le atacamos Va a tirar... No va a tirar la ulti A ver Pero así la podemos reventar Le damos muchísimo daño A ver si hago así el rebote Yo creo que si le doy Vale, se la carga la Rosa Pero aquí quedan... Quedan... Quedan mucha gente, ¿eh? Buah ¿Cómo hacemos esto? Me la juego 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 Me la tengo que jugar, ¿eh? Me la tengo que jugar Es que me van a reventar, ¿eh? Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Buah Buah ¡No! Él queda sexto Él queda sexto Pero me la tenía que jugar Es que era eso Me la tenía que jugar muchísimo Incluso no ha atacado a nadie Porque creo que estaban asustados Porque yo no paraba de atacar Pero... Uff Al final me ha atacado el Colt Y ese sí que se me ha reventado Así que pues nada Es lo que hay Pues bueno, vamos con Vivi Con el último Brawler Si no gano con ella Pues tendremos que volver con Jessie Que igualmente me quedo con un poco de ganas De jugar con ella un poquito más Porque... Como que ha terminado la partida muy rápida Por culpa del Mortis Este que me ha atacado antes Pero bueno Vamos a buscar a Vivi Y empezamos la partida, ¿vale? Posible última partida del vídeo Vamos con Vivi Vamos con el pin de Vivi Eh... No sé si saldrá bien Si saldrá mal No tengo una idea Vamos a pillarnos cacas O sí Si alvitan a fuerza 10 Anda, otra Vivi Esto me renta mucho Porque voy a hacer team con ella Pero rápidamente Sin ningún tipo de problema Lo malo Que hay un buff en el medio No me voy a jugar demasiado No me voy a hacer que me mate No, 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 no No, no, no Loco, pero ¿y esta mala suerte que es? Viene el buff Me mata a mí Y ahora ya nadie No se pegan entre ellos Solamente se pelean Es que no tiene sentido O sea, encima cobro yo ¿Sabes? Mira, mira todos haciendo team Y sin embargo El que me mata a mí es el buff Y ahora no hay problema Madre mía Estas cosas solo me pasan a mí, eh Yo creo que solo me pasan a mí O sea, no es normal esta suerte que tengo Vale, pues vamos a la siguiente partida De vuelta con Jesse Ya que no hemos quedado en cuarta posición Con ninguno de los brawlers Y si para la siguiente tampoco quedamos en cuarta posición Pues volvemos con Rico de vuelta, ¿vale? Así que bueno Voy a intentar pillarle esa caja Se la voy a dejar un poquito blanda Para que se la pueda pillar él más rápidamente Y si hacemos team con el spike este mejor Puloso, si me dejas esta caja Por favor, no me la quites Buff Porfa Me vas a matar De verdad me vas a matar Es que No me puedo fiar literalmente de nadie De verdad, eh No sé Voy a tener que intentar matar a todo el mundo Ya está No me voy a fiar de ninguno La próxima vez y ya está Siguiente partida con Rico Lo he dicho Ahora al próximo que vea le vais a disparar Pero ¿sabéis cuál va a ser el problema? Que como la gente decida hacer team de primeras Y me vayan a atacarle a mí todo el mundo Me van a reventar, eh Literalmente Me van a reventar Ahora debería atacarle yo al Gale Es que mira, justo es buena cosa Y hago lo contrario, eh Debería atacarle al Gale Para intentar reventarlo, eh Pero bueno Eh Pero si le pegamos al primo mejor Pero bueno A ver Por ahora no le voy a pegar al Gale Porque no le he pegado de primeras Pero yo quería pegarle Quería matarlo A ver si puedo sacar una ulti por aquí Vale ¿Hala y esto? Yo mataría al Buzz Si fuese el primo, eh Yo si fuese al primo Mataría al Buzz Pero bueno Que el primo seguramente me vaya a matar a mí Ah, vale Que sí Si me matas Que si me matas No me mates ¿Cómo me enganza desde allí? Es que estoy flipando en colores Estoy flipando Y a este le falla la ulti Es que Es que Siguiente partida A ver si ya toca ganar Y yo que sé Una tara Me rentaría mucho Tentar matarla O robarle las cajas No voy a poder Así que como no voy a llegar Pues paso un poco de ella Pero voy a intentar pillarme Estas cajas Aunque sea Si no me mata este Aunque me atacará la tara ¿Me atacará la tara? Vale, no No me ataca por ahora Voy a sacar aquí el pin Para que vean Que me tienen que respetar Que tengo el pin Todo poderoso Y ya está El fan Uf El colte este quiero cobrar O lo mato Vale Yo lo mato Y ya está Debería matar también a la tara Aunque no se le quedará Para sacar ulti Yo creo que se quieren sacar ulti Entre ellos Y ya está Me van a matar Acordaros que me van a matar Pero bueno Voy a intentar Aguantar lo máximo posible No sé si habrá gente por ahí Uf El mortero este Va a estar molestando bastante Me voy a alejar No me va a hacer que el mortero Vaya a pillarme a mí Y a ver si puedo ganar la partida ahora Uf Se están peleando Entre los primos Uf 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 A ver Estaría guay matar a este Para coñas Vale Pillo esto Que se pille eso la tara Yo ya he hecho team con ella Sin querer hacerlo Si pudiese la reventaba Pero Claro, ¿qué hago? A ver si gasta la ulti Contra el surge Ahora la ulti Ojo Y encima las sombras No van a por mí Qué suerte Yo estoy teniendo muchísima suerte Buah Vale, ahora que la tara Gasta la ulti Contra la penny A lo mejor si la podría Y la debería de matar Lo siento tara, eh Tenía que hacerlo Vale, cuarta posición A ver Vale La alejo Vivi Vas a ir a por mí De verdad Vivi Ya decía yo Digo, no puede ser que vayas a por mí Teniendo yo aquí siete cajas O sea No entra dentro la lógica A ver Si puedo Pegarle a este Claro Ahora con el rebote No puedo venir por aquí A ver si le puedo empujar Le quedan gaches al primo Así que tengo que intentar Llevar un poquito de cuidado Que no me pille Pero hay que intentar reventarlo A ver Si yo creo que si me hago al primo O si lo consigo matar O algo Yo creo que ya Puedo ganar la partida incluso Hostias Mierda Me he ido acá Me he ido acá Me he ido acá Fuera, 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 fuera Buf He condenado a la Vivi, eh Pero bueno A ver si puedo tirar Vaya mierda chicle He tirado por Dios Pero vaya mierda de chicle, eh Pobre primo en verdad, eh Ay no, la Vivi Ay, la Vivi Lo siento Vivi Lo siento Bueno He ganado Que era lo importante He ganado con Vivi Bueno, la recuperamos a 800 copas Que está bastante bien Pero joder Que partida un poco más Random La verdad Así un poco random Un poco como yo En fin Pues hasta aquí el vídeo Tenemos al final Victoria en primera posición He tenido mucha mala suerte Con la de la partida Porque me he fiado de mucho Luego he tenido mala suerte Como el buff este Que se me ha lanzado Que me ha matado Y que después se le lanza Para el otro Y lo fallo O sea No sé Van a pasar cosas muy raras Pero bueno Mejor Así el vídeo está más entretenido Así que hasta aquí el vídeo Nos vemos ahora En un ratito en directo En Twitch Muy seguramente jugando Licas claras Y subimos de rango Un poquito O algo O lo que sea Y poco más Pues si os ha gustado Ya sabéis podéis dejar un like Presumiros al canal Yo agradezco un montón Y nos vemos en un ratito en Twitch Y si no Pues mañana por aquí por el canal Con más Así que un saludo para todos Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Adiós